de la ONU para los refugiados. Abrimos panorama internacional con la agencia de la ONU para los refugiados. ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones reclamaron este viernes a los estados americanos más colaboración y mejores iniciativas para la acogida de migrantes y solicitudes de asilo a un día de que Estados Unidos pusiera fin al controvertido título 42. Cesarina Ravello amplía este y otros temas en las internacionales. Las nuevas medidas consideran no aptos para solicitar asilo a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera y que no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia Estados Unidos. A partir de este jueves se vuelve a aplicar el título 8, la norma que históricamente ha regido la migración en Estados Unidos, pero el presidente Joe Biden anunció nuevas medidas que restringirán el acceso a la solicitud de asilo en la frontera con México. La llegada del ciclón Moncha obliga a evacuar unas 15 mil personas que residen en zonas costeras del oeste de Birmania. El fenómeno atmosférico con vientos sostenibles de 160 kilómetros por hora tocará el territorio de este país el domingo, lo que ha forzado que unas 10 mil más se refugien en los monasterios de la región de Ayeyaraweidi al oeste de Rangún y otras 5 mil hayan sido evacuadas de áreas costeras del estado occidental Rakaín, que hace frontera con Bangladesh. Una mediación de la Defensoría del Pueblo de Colombia logró la liberación de 26 militares y dos policías que habían sido retenidos por campesinos en el municipio de El Patía, departamento del Cauca. Los militares y los agentes policiales realizaban una operación para destruir un laboratorio con aproximadamente 4 toneladas de colhidrato de cocaína, pero fue interrumpida por un grupo de 400 personas encapuchadas, precisó el ejército. El presidente estadounidense, Joe Biden, y su homólogo español, Pedro Sánchez, se reúnen este viernes en la Casa Blanca. El encuentro entre los dos mandatarios coincide con el primer día de la campaña electoral de las elecciones municipales y regionales que se celebrará en España el 28 de mayo. Sánchez se encuentra en Washington desde anoche en una nueva etapa de la intensa agenda internacional que está desarrollando en los últimos meses en los preparativos para asumir la presidencia de la Unión Europea el próximo semestre. El Supremo Tribunal Federal de Brasil dejó en libertad provisional al ex ministro de Justicia, Anderson Torres, uno de los máximos colaboradores de J. Bolsonaro, investigado por su presunta vinculación con los ataques contra las sedes de los tres poderes en Brasilia el pasado 8 de enero. Torres estaba detenido desde el 14 de enero, pero el juez Alexander Moraes consideró que la justicia puede continuar las pesquisas con el ex ministro en libertad. El Papa Francisco atribuye la baja tasa de natalidad en Italia a la poca esperanza de vida que tiene la gente de ese país. Consideró que el nacimiento de los niños es el principal indicador para medir la esperanza de un pueblo que no solo tiene un efecto desde el punto de vista económico y social, sino que socava la fe en el futuro. El director de la CIA, William Burks, anunció que la agencia adoptó medidas para prevenir abortar y prevenir conducta sexual inapropiada dentro de esa institución. Argumentó que contrató a la psicóloga Talea Jackson como nueva directora de la Oficina de Prevención y Respuesta a las agresiones sexuales para que los empleados puedan denunciar las agresiones sexuales o el acoso en el lugar de trabajo. Las medidas se adoptan luego de que el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes abriera una investigación por las acusaciones por parte de empleadas de la Agencia Central de Inteligencia. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.